La vida está hecha de vivencias, claro, aquí estoy con Poncho de Nigris. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de que me invitaste aquí a tu podcast. Con mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Desde cuándo te conozco? Tenía yo como 17 años. ¿Tenías 17 años? 18. No es cierto, más, 18. No, porque ya me dejaban entrar a antroz. Entonces, andabas ahí, andabas ahí, muy guapo y toda la cosa, chavita, y ahí andábamos ahí, pero muy bien. Me da mucho gusto, de verdad, de habernos conocido así de chavos en nuestro ambiente de estudiantes, pero pues los fines de semana. No me dijiste cómo era. No, de hecho eres un chavo bien de familia, tan familia que tus hijos hermosos, Marcela, o sea, la verdad, todo el tema que está alrededor de ti gira en la polémica, gira en torno a lo que dices, haces, que a la gente le saca de su cuadrante, porque somos muy cuadrados. Sí, eso. ¿Qué se sale del guacala? Es que yo te voy a decir sinceramente, yo soy como un rebelde con causa, la causa es que yo sea feliz. Sí. Primero estoy yo, después yo, y al final, al final yo, y así yo creo que deberían de pensar todos, nada más que te oyes un poquito, este... Según egoísta. Egoísta, pero no, porque tú tienes que estar bien contigo primero para poder brindarle felicidad a los demás, a tu pareja, a tus hijos, además, porque después tú quieres hacer feliz a todas las personas, cambias tu esencia, y ya no eres feliz tú. ¿Por qué? Porque tú estás siendo la persona que ellos quieren que seas. ¿Y tú has sido feliz así siempre? Yo soy así, irreverente. ¿Desde siempre, desde aquellos años? ¿Así era? Pregunto, yo. Pues yo digo que sí, tú me conociste, tú me conociste, yo creo que sí andaba yo. Mira, yo, ahorita, por ejemplo, dicen, no, es que ya le fue bien económicamente, y él nada más piensa en dinero, y por eso ya se cree mucho. Pero, la neta, este, ni tengo, ni tengo dinero así, así que tú digas, ay, le va a estar con madre. No, de hecho, pues, pues, las joyas, pues, la verdad es que tengo intercambio, tengo joyerías que, pues, tiene que las mencione. A ver, traes Cartier, traes Cartier. Tiffany, todos me patrocinan, Cartier, Tiffany. Yo qué culpa tengo, soy una buena imagen, o sea, para los negocios, sinceramente. Entonces, yo qué culpa tengo que me manden las marcas cosas de valor. La gente se enoja y me dice, es que todo gratis. Pues, que te lo regalen a ti. A mí me lo regalan, porque les hago publicidad. No, pero porque ya construiste algo de trabajo. Es que eso... Toda la vida, tengo 30 años. Exactamente. Pero sí la gente se molesta un poquito cuando les digo algunas cosas. Mi forma de pensar, por ejemplo, yo puedo hacerte un comentario. A mí me gusta, yo creo, por la experiencia que tengo, que a las mujeres les gusta que les hagan el amor fuerte. O sea, porque por un porcentaje de lo que he vivido, pues a la mayoría les gusta que tener un hombre que las haga sentirse mujeres y que les haga el amor fuerte. ¿Pero qué es hacer el amor fuerte? ¿Rudo? Rudito, sin hacerles daño, sin que les duela. ¿Sin violencia? Ajá, no, nada más con un alfa que las hace sentir mujer y que las... Y al revés, ¿no? Al revés. ¿No te gustaría eso? A mí no me gusta que me agarren así fuerte. Que te sometan y... Pues que me pueden someter, pero que no me duela. O sea... O sea, que no me duele, que no me... Que les tire un orejo, la cheque, dale suave. No, pero... O sea, ni mordidas ni nada. No, pues ya las mujeres tampoco. Yo les estoy diciendo fuerte. O sea, fuerte que las hagan sentir mujeres. Y eso lo... Haz de cuenta, subo eso. Y a lo mejor me están viendo algunas mujeres y dicen, este... La mayoría les gusta, pero no se atreven a decirlo. Entonces... Y ahí está el like, nada más. Este like y luego empiezan los comentarios. No, este hombre, este que se cree, ¿cómo se le ocurre opinar de las mujeres de esa manera? Bueno, en la experiencia que yo he tenido, el mayor porcentaje les gusta así. O sea, así fuertecito. ¿Qué porcentaje? Pero pues yo creo que es normal. ¿Cuál es tu media, así, el porcentaje? O sea, no, si se va a escuchar esto acá, ya sabes quién. Por eso, ella es parte del porcentaje. O sea, ¿por qué? Porque si... No tienes problemas precisamente por estas declaraciones. Sí, o sea, en la casa de Juan. Sí, siempre tengo problemas. Sí, ya sé. Siempre tengo problemas. Pues tú también estás casada. Y el matrimonio, pues normalmente conlleva muchos problemas que tienes que ir resolviendo para irte acomodando y acoplando. Y después vas creciendo y vas cambiando y te vas convirtiendo en otra persona. Tú y tu pareja. Entonces te tienes que acoplar a la nueva persona, si no, no funciona. El matrimonio es difícil. Pero no te tienes que acoplar a fuerza, ¿eh? No. En el momento en el que ya no te sientas tú, puedes decir, ya no, adiós. La vida es solo una. Lo siento. La vida es solo una. Para mí, para ella, para el hombre, para la mujer. Si tú estás sacrificando toda tu vida por una persona, estás mal. Estás mal. Estoy de acuerdo. Estás mal porque hay una cosa... Ni por los hijos, ¿eh? Ni por los hijos. Los hijos duelen mucho cuando están muy chiquitos y creo que sí hay que poner atención ahí. Pero, pues, dicen que ni por los hijos. Yo ahorita no tengo esos problemas. Que tenemos ocho, nueve años de casados y que hemos pasado crisis, pues sí, como todos los matrimonios. Oye, dicen que hay un número donde pasas crisis. En el año cinco, en el siete, diez y catorce. Pues ya pasé el cinco y el siete. ¿Y cómo te fue? ¿Te acuerdas? Pues sí, o sea, no, pues en todos los años ha habido crisis. En realidad. En todos los años. O sea, siempre hay peditos que tienes que ir resolviendo y tienes que ir acomodándote con tu pareja. Y vas cambiando y vas evolucionando. Ella va despertando también. Tú vas despertando otras cosas. Cada matrimonio es un mundo y una cabeza diferente. Pero sí creo que como vas cambiando, vas entendiendo la vida y muchas cosas de tu educación con tus padres y la escuela y todo lo que nos metieron en el sistema para ser borregos. Que ese es el tema que yo he encontrado. Mi libertad financiera y mi libertad como persona en todos los aspectos es cagándola. Sí. Cagándola. Ese es un arte. Cagándola se aprende. Ese es un arte. Pero tienes que hacer muchas cosas para regarla. Porque si nada más te dedicas a una cosa, pues es bien difícil que conozcas otras. Tienes que cometer errores para ir aprendiendo y no repetir los mismos errores. Y cagándola se aprende, creo yo. Y yo he hecho demasiadas cosas y por eso he ido aprendiendo. Hasta llamaba tigres, bailaba, cantaba. O sea, todo. Pero sí hay cosas que he ido aprendiendo de la mente humana, de cómo nos sana a todos con la iglesia. Es que es un sistema que nos han impuesto. Entonces, naces, creces, te reproduces y mueres. Eso puede ser parte de la biología y está bien. Pero la educación que nos metieron de la iglesia, de que si pecas, te va a castigar Dios. Puta, güey. Vives torturándote toda la vida porque todos somos pecadores a ciertos niveles y no podemos ser perfectos. Pero la iglesia, la educación y tus padres también. Ahora las nuevas generaciones, siento yo que ahora me han estado funando un poquito más por comentarios que hago. Porque las nuevas generaciones son muy sensibles ahora. O sea, y no estoy hablando de los chavos de 20. Edades. Pues ya de los 15, 16, 17, como que ya empezaron esas edades a levantar la voz y decir, él está mal, queremos paz, queremos amor, no queremos... Sí está bien, pero pues nosotros crecimos en otra época donde te aventabas un tiro. O sea, para resolver los problemas. No digo que esté bien ahorita, pero ahorita ya todo lo ven como que está mal. O sea, antes, si alguien le estaba tirando la onda a tu chava, pues te podías llegar a los golpes, se resolvía, te daban las manos. En los bailecitos. Y en los bailecitos. Y en los bailecitos. En los 15 años, ¿te acuerdas? En los 15 años, claro. Te dabas la mano, ya lo arreglamos, ahí quedó, ahí muere, me pusiste, te puse y ya. Pero ahora, no, ya no existe eso. Y entonces, cuando haces un comentario, pues igual se pueden ofender muchas personas. O ya ves que ahora quieren ser plantas, quieren ser perros, quieren ser híbridos. Es increíble. Quieren dar y recibir. Ya no entiendes. Ya no entiendes. Espérate. Ya no entiendes de qué manera. O sea, ¿qué quieren ser? Es que ya en la libertad misma se está dando un montón de violencia. Fíjate, qué triste eso, pero sí ocurre, ¿no? Entonces, en ese sistema que nos han impuesto, el que se sale de eso es el señalado. Yo soy. Y tú eres ese. Yo me salgo de todo eso. Tú eres ese. Porque yo no quiero ser parte de los borregos de todos los sistemas y de todas las cosas que están organizando y de los movimientos y eso, yo no quiero ser. Yo vivo mi vida a mi manera, soy feliz, no le hago daño a nadie. Nunca le he dañado a nadie, o sea, no me gusta meterme en problemas. Pero te metiste, oye, pero te has metido. No, pues es que digo cosas y de repente lo toman y dicen, este güey, no es como que una persona indicada para tener tantos seguidores y que sea influyente en la sociedad. No se eduquen conmigo, o sea, edúquenos en su casa, sus hijos, edúquense ustedes en su casa, lean. Yo simplemente trato de mostrarles un estilo de vida que sinceramente a mí me ha funcionado, me ha ido bien y me gusta conectarme mucho con la naturaleza y muchos hábitos que ahorita te platico de los hábitos, pero sí este, pues no soy como un ejemplo a seguir, yo no quiero ser un ejemplo a seguir, yo soy feliz. Está bien que digas eso, que no eres un ejemplo a seguir, sin embargo, todos en este mundo tenemos una influencia, o sea, el tema de los influencers, todo esto es un tema bien fuerte como nombre y como etiqueta, porque en realidad todos influimos para bien o para mal, no hay medias tintas aquí, o para bien o para mal. Aquí el asunto es que te quieren dar un papel y una responsabilidad tremenda, que no la estás pidiendo. Yo les muestro un estilo de vida desde que me conocieron, desde que estaba de conductor en la televisión, desde que andaba vendiendo termos en la pulga, desde que comenzaba como modelo, cuando me conociste yo andaba ahí de modelo, entonces pues tenía el pelo largo y todo, pero he ido evolucionando, creciendo, porque soy un movido y me gusta conocer en la calle, yo creo que la lana está en la calle, donde te mueves, donde haces relaciones, donde empiezas a emprender, un negocio, otro, he tenido varios negocios, he quebrado varios, o sea, porque así te digo que he aprendido, pero siempre con la inquietud de hacer cosas diferentes, de conocer gente, relacionarme bien con personas. Pero yo, como he ido mostrando mi estilo de vida y últimamente, pues vieron que ya me fue bien, pues ya se empezaron a molestar, que dijeron, pues es que es todos jodidos para sentirnos bien todos, porque si se nos va uno por arriba hay que jalarlo y que se venga donde estamos los jodidos. La del cangrejo. Es la del cangrejo del mexicano, que sí pasa mucho, porque lo he sentido últimamente y yo, mostrando mi estilo de vida con buenos hábitos, tengo 48 años y no estoy mal físicamente, ¿por qué? Porque les muestro a la gente, mira, come sano, duerme bien, hace ejercicio. Que hablando de ejercicio, ahorita me acuerdas de algo, pero nos topamos en el gimnasio, aunque no lo crean, de repente voy al gimnasio. Hace rato ya, pero ni vas casi. Ya sí, no, 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 pero espérate, aquel día que nos topamos allá en el sur, en el gym al que vamos. Pero fue hace años. Fue hace años. La última vez que te di que fue en Televisa cuando llegué. En Televisa cuando llegaste de la Casa de los Famosos. Ahí hasta me hiciste bailar, Poncho. ¿Bailaste? La del Team Inferno. Ah, vamos dejando fuego. Y que acá eran las noticias y todo serio. ¿Por qué pase, Vivi? Yo dije, pase, Vivi. Pues es que me acuerdo de ti cuando bailabas en los antros. Ay, sí, tú. Andabas baili y baili ahí en los antros de chavilla con todas sus amigas. Era la única güera de tus amigas. Ándale. ¿Qué te acuerdo? Y luego van a empezar a decir, ay, racista, no. ¿Cómo? Te fijaste en eso. ¿Cómo era todo? Las otras eran pelirrojas, para que no la hagan de pedo. Sí, una pelirroja, una castaña y la rubia. La rubia, sí. Muy guapas todas. No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que andaba yo ahí. Pues tú estabas más chiquita, ¿no? Pues sí, unos añitos menos que tú. Pero bien. Oye, espérate. En el gimnasio nos topamos. 2022, porque yo venía llegando a México. Te pregunté expresamente. ¿Qué? ¿Vas a entrar a alguno de los realities que están ahorita en nuestras televisoras funcionando? Pues no. Yo a eso no le entro, Vivi. Yo tengo que pensarlo muy, muy bien, porque mi familia, los hijos, si es meterte allá en una casa tantos días, conoce qué personajes. Yo sí, Poncho, tienes toda la razón. Y luego te veo ahí metido. Sí, pero eso fue mucho tiempo antes. Sí, fue mucho tiempo antes. Fue en el 2022. La conversación que te estoy diciendo fue en el 2022. Y yo entré en el 2023, pero ya casi 2024, hace poquito. Sí, sí, sí. ¿Qué te convenció? No, me convenció que, como me hablaban de la Casa de los Famosos de Telemundo. Ajá. Entonces, yo no le veía como que tanta fuerza. Y cuando me dijeron, vieron la Casa de los Famosos en Televisa, yo dije, primer temporada en México, el poder que tiene Televisa, ya sabes, allá en la Ciudad de México, pues es un emporio. Y yo dije, wow, esa no la puedo dejar pasar. Ya sería mi última y me retiro. Tuve que hablar con mi esposa bien, platiqué con ella. Y a mí lo que me preocupaba es que manejaran mal las cosas afuera y separarme de mis hijos. Pero también la oferta económica estuvo buena. Sí, claro. Y pues también... Platicado en familia. Platicado en familia, todo bien. ¿Cuántos días fueron? Y como quiera hubo broncas. Sí. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Ya había estado en uno hace 21 años. Sí, yo sé. Ese duré cuatro meses. Y luego en otro, con El Pato y con Azale y que me metí ahí, ese sí, ese lo ganamos como en Infiltrados. Ese estuvo dos meses y medio. Ese no jaló tanto. Era Big Brother 3R. Se hizo en Toluca, en una casa en Toluca. Sí, ese no estuvo tanto. Pero fue dos años después del primero y luego este, pero ya fue mi despedida. No, este fue un fenómeno tremendo, la Casa de los Famosos, ¿no? Que desde un inicio, por supuesto, nosotros en Monterrey, en Televisa Monterrey, el apoyo para ti. Pero pasaron muchas cosas que se trasladaron a la vida real, Poncho. Yo te quiero preguntar expresamente qué pasó entre Mayer, Wendy y tú con esta polémica de que Mayer querías manejar la vida de Wendy en el tema de contratos y todo lo que venía después de la casa. Sí, sí, eso fue cierto. Pues ya lo ha comentado Wendy. Yo sinceramente ya no quiero hablar de él porque, pues... ¿De quién? ¿De Mayer o de...? Sí, de Sergio, ¿para qué? O sea, no me dejan nada de nada. Bueno, de Wendy, entonces. De Wendy, sí, de Wendy, Wendy es mi compa, Wendy sí es mi amiga. Es la única amiga que tengo de sexo femenino con Pito, con Pito. O sea, aclarando, ¿por qué? Hablando de amigas, ¿se pueden tener amigas? ¿Amigas? ¿Amigos? ¿Se pueden tener amigas y amigos verdaderos? No creo. Si son atractivos físicamente, no creo. Ya valió madre. No creo. Sí, como que... Si los dos son atractivos físicamente y se gustan... Yo no creo. Y todos los chavitos de estas nuevas generaciones, pues muchos sí creen en eso, pero... No se puede. Pues sinceramente yo, mi opinión es de Poncho de Nigris, porque si quieren hacer de pedo, yo creo que la amistad entre un hombre y una mujer es una pasarela que conduce al amor o al sexo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque si se atraen físicamente y tienes tu amigo de toda la vida o tu amiga de toda la vida y se avientan unas copitas de por medio o tuvo problemas con su pareja o con el pareja y ya te andas viendo, te andas viendo tanto que pues... Es carne, la carne llama y puedes cometer errores y creo que es difícil. Habrá quien lo pueda hacer. Son relaciones diferentes, más abiertas. Y es como si llegara Marcela a la casa con un vato bien mamado y bien guapo y me dijera, ah, mi mejor amigo. Y yo, ah, sí. No, es gay, no hay pedo, es gay, es gay, es gay. Y yo, ah, ahora le está bien. Este, no va a pasar. Ni yo que llegue con una chava guapa y que le diga, es mi amiga, me voy a ir a echarme un café con ella. Y trae unos temas ahí en su casa. A la quinta. Tiene problemas en su casa, le voy a dar consejos, amor. Le voy a dar consejos. Ah, sí, vete con ella, no pasa nada, yo confío en ti. Pues creo que... No, no creo mucho en eso. Creo que... No sé ustedes qué opinan. Yo, sinceramente, opino lo mismo que tú. ¿Sí? No, no puede haber una... Qué bueno, porque si me la hacen de pedo, pues ya para que vean que ella también opina lo mismo. Lo siento, yo también lo opino. Es atractiva también, entonces, este, ¿le te ha pasado, no? Es que me ha pasado. ¿Te ha pasado? Es que me ha pasado. A mí me ha pasado, y lo voy a decir públicamente, y luego por esto de repente se lo toman algunos personal, sí ha pasado que hasta amigas que he tenido, mejores amigas, que han estado gorditas así, que la agarras de, eh, ¿qué onda mi compito? Y la chingada, ya en la peda, llorando, siempre estuve enamorada de ti, te quiero dar un beso, y la chingada, y yo no soy Dios para perdonar, entonces... Y ahí es donde ya todo ocurre. No, no se crean, no. Sí, yo sí las veo como, yo sí las veo como amigas, así, pero... Pero siempre pasa algo que dices, pues ya no, ya no soy tu amigo. Ya no se puede. Si tú eres uno de esos... No, no lo hagan, no lo hagan. Y te llegas a declarar. Este es el amigo, el amigo también de la chava más guapa de la escuela, el amigo que se hace gay, pero muy en el fondo está enamorado de la chava, y dice que es gay, pero hay una admiración por la hermosa de la escuela, y luego ahí puede haber algo también, y le dicen, no, es gay, es gay. Y a la mera hora es el consolador de... O sea, el consolador, el consuelo, el consuelo, el consuelo de cuando tiene problemas con el garañón de la escuela que la hizo sufrir y sentir mal, y le fue infiel, entonces ahí está el amiguito para consolarla. Pero sí, pero, y yo para los hombres, o sea, cuidado cuando sus esposas o novias les digan, ay, es gay, es gay, no se preocupe. Cuidado, eh. Sí, sí, no, y luego también, o sea, en las nuevas generaciones dicen, en Ticto estaba viendo y sale una chava diciendo, yo soy trans lesbiana, y yo no entendí, yo no entendí, o sea, una trans lesbiana ya no entendí. Pues este, pues entonces es... No sé. ¿Comossexual? Pues no sé. ¿O...? No, 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 o sea, una trans lesbiana, entonces ya no entendí, pues te haces trans porque te gustan los hombres, pero te gustan, yo ya no entendí, yo dije, wow, y yo ni opino, ¿verdad?, en esos temas, porque ¿para qué? Pero yo, por ejemplo de Wendy. Ah, regresando. Súper amiga Wendy, me llevo muy bien con Wendy, vamos a hacer un podcast juntos que se llama Ponchendi, y Wendy, Wendy me llevo como si fuera un compa, una hermana. Pero ella, ella, ella así lo recibe y así lo ve bien, digo, te digo, porque yo también platicé mucho con ella, este, cuando ganó Casa de los Famosos, y efectivamente no tiene problemas en su vida. No tiene pedos. No tiene, no, tal cual. Y vamos a hacer un podcast porque nos llevamos muy bien y platicamos y tenemos el mismo sentido del humor, no se ofende por mis comentarios, no me ofendo por sus comentarios, nos divertimos diciendo pendejadas y así la gente se entretiene. Hay gente que se puede ofender de la manera en que hablamos, entonces pues esa gente no es para ver esos tipos de podcast, nomás que a veces como que entran a tus redes a escupirte veneno. Es que yo últimamente he estado como que en un movimiento como que me andan haciendo mucho hate, no entiendo yo. Últimamente, ¿por qué? A ver. Últimamente estoy hablando hace seis meses, o sea. Será la colita de algo que. Mi mamá. Tu mamá, que ahorita quiere traerse. Mi Marcela también, que me andaba divorciando, empezaron a inventar y a huevo y que las caras y tuve que dejar de hacer el podcast con Marcela, este, porque dije, pues ya todo lo que suba, todo lo que suba le ven el lado malo. Ya no va a tener validez o ya no va a tener el mismo punch, ¿tú crees? Pues como que mucha gente está buscando el lado malo para tratar de dañar, pero también creo que a lo mejor cuando aumentas mucho de popularidad, para no decir fama, este. Eso les ha traído problemas, de hecho. Eso te trae muchas broncas también. Entonces, ¿qué prefieres? Todos quieren ser famosos, pero ya después cuando llegas a un nivel de fama, este, donde. Así como la tuya de. No, no, yo todavía no, pero ya me imagino a peso pluma y todo. Y es cuando le digo a mi esposa, ya ves, a mí a mí me inventaron que era infiel, me inventaron, o sea, que tenían unas audios y no sé qué, le dije, sáquenlos, sáquenlos, que era infiel. Y luego que, que ya nos íbamos a divorciar y luego que no quería, que quería más a un hijo que al otro. Pero imagínate esas, esas mamadas de que, se ve que quieres más a Ponchito que a todos, que a Isabela y que a Isabela no la pelas, eres un machista, nomás quieres a los hombres. Y yo, ¿cómo es posible? Es que meterse con los hijos, no, por favor, con los hijos, no. No, yo, conmigo ya se metieron con todos y hasta con mi hermano que en paz descanse y con, ahora con lo de los pasteles también se hizo mucho, mucho guato. ¿Le ayudaste mucho esta...? Le fue muy bien. Le fue muy bien. Yo estoy muy agradecido con la vida porque me ha dado la posibilidad de ayudar a muchas personas de manera indirecta, porque los que se suben también a subir mis videos para tirarme, pues les va bien. También les va bien. También les va bien y yo no tengo problema, nada más se cierran las puertas conmigo y ya, pero yo no tengo problema, o sea, yo ya no, la gente que habla mal de mí, yo me alejo de ella, nada más. O sea, amistades, este, familiares y gente que no conozca también. A ver, pero a la mamá, ¿se le perdona todo? La mamá da gozo, la mamá da alegría, la mamá da amor, la mamá da... La mamá, la mamá Leti. Ah, la mamá Leti, mi mamá, tú eres mi mamá. Tu madre. Ah, mi madre. Este, yo pensé que... Porque estamos hablando de la familia, que finalmente si alguien comete un error, este, te critica, te señala o algo. Yo sé, yo sé que nos está viendo gente que ha tenido problemas con su papá o con su mamá y se han distanciado por un tiempo por salud mental. Y por salud mental lo digo porque no es a huevo que estés con tus papás, aunque te hayan dado la vida, si, si te trataron mal, si hablaron mal de ti, si algo, o sea, hay que tomar distancia. De repente, hermanos de mamá, de papá, de lo que sea, por salud, nada más. No es que te vas a alejar para siempre. Y no es que los dejes de amar. No, no los dejes de amar. Yo, mi mamá y mi papá, para mí son los más importantes. Son mis héroes. Son mis héroes. Pero, pero si me hacen daño, de alguna manera, el que sea, yo me alejo porque, ¿para qué voy a estar con una persona que me quiera hacer daño? O sea, ¿por qué quiero estar con una persona que me quiera hacer daño públicamente? Que están viendo que me están tirando y todavía hablan para meterle más daño al fuego. No, no, no. O sea, sea quien sea, yo me alejo. Yo, yo, aunque no crean, aunque no se note, de repente que empiezo a ver gente conocida que también se sube al tren para, para tirarme. Me duele. Sí, me duele. Pues sí, porque se hace una bola de nieve que ahora sí no está en tus manos controlarla. Ya nada más aguantar. Nada más aguantar. Queda aguantar. Y lo que digas todo será usado en tu contra. Sí, sí, sí. Entonces ya nada más queda aguantar. Y ahorita está bien padre que si lo que suba o me quieren mucho, y luego también está la contra de que están buscando dónde la cago, dónde, 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 dónde. A ver, ¿qué va a decir aquí? A ver, este, el movimiento de esto. A mí ya me vale madre. No, a mí ya no me importa. Ya estás más allá del bien y del mal. ¿Te importaba antes, por ejemplo, en el 2018, cuando te fuiste candidato? ¿Te fuiste candidato? ¿En qué momento la política aquí? Es que en ese momento me había quedado sin la televisión y sin nada. Sí. O sea, me quedé sin nada en ese momento. Y me ofreció una diputación, el Partido Verde, y yo estaba pensando en mantener a mi familia. Y yo le dije, ¿cuánto me pagas al mes por andar caminando todas las colonias? Capaz si gano. Pero no, hombre, no iba a ganar porque yo no sabía cómo era la política. Ahí entendí qué onda con la política. Porque anduve caminando todo el Distrito 1, la Croc, la Alianza, las Marraneras. Anduve por todos lados, casa por casa. Me encontré todo tipo de personajes, todo tipo. Conecté mucho con la gente ahora ahí que anduve caminando. Ah, porque me daban los 20 mil pesos para comprarlos. Para todo tu... Para lo que vas a regalar y todo eso. Me dijeron, ¿qué quieres? ¿Que te lo demos en mochilas o que te lo demos en playeras o que te lo demos... Y dije, mitad y mitad, pues yo también tengo que... O sea, ¿era para propaganda electoral? ¿Era eso? ¿Ese dinero era para propaganda electoral? ¿O qué? Pues no sé, no sé. Pues es que la verdad no sé mucho de política, pero... Bueno, pero... Era como un sueldo por estar ahí. Ok, ok, ok. ¿Fue tu salida en ese momento decir... De la tele. Y me ofrecieron eso y dije, ah, pues me pongo a hacer algo. Y conozco algo nuevo. Y le damos... Y capaz si gano. Le gané a César Garza. ¿Cómo se llama? No, César... No, hombre. Amigo. Pero me la pellizcaste, papá. Porque me hicieron todo un movimiento de mentiras. Yo era... Así era la política. A mí me estaban utilizando para dividir votos y yo no me daba cuenta. Pero no te lo dijeron, no te dijeron... No, no me lo dijeron. Nunca me dijeron nada y ahí aprendí de la política y por eso ya no le entro. Ya no le entro a nada porque ya entendí que... Así es, este juego. Tienes que tener muchos años en eso para relacionarte y tener los contactos para estar bien con todos porque yo creo que la política se trata de eso. De tener un cargo público para ayudar a la gente y para servirle a la gente. Todos se quieren hacer millonarios en los cargos públicos. Y cada quien, ¿no? Pero que ayuden. Que ayuden a la gente. Que no se quieran meter todo. O sea, si se van a robar, que roban poquito, pero que no se quieran meter todo porque se roban todo y no arreglan nada de la ciudad. Y esa es la bronca. Ay, tú eres muy amigo del de Palacio aquí de Gobierno. ¿De cuál? De todos. Del Palacio de Gobierno. Yo soy amigo de... El naranja. Yo soy amigo de Samuel. Soy amigo de mi compadre, Paco Cienfuegos. Soy amigo de Adrián de la Garza. Soy amigo de... Pues de todos. Yo tengo muy buenas relaciones. A mí me gusta ser amigo de todos. No tengo problemas con nadie. Ahora que empezaron ahí con una guerra, yo les dije, yo no me voy a meter en broncas con nadie porque, pues, no son mis pedos. Sí, sí, sí. Son mis pedos, pero son mis amigos. ¿No te pidió a alguien ahí dándonos un mensaje, un pide? No, yo creo... No, ya ni siquiera eso. Pues yo creo que... Porque saben lo que... Lo entendieron de que para qué... Yo para qué me meto en esas broncas si no es mi... No es como mi círculo, no es mi jale ni nada. Que me llevo muy bien con ellos, pues Paco Cienfuegos es mi compadre, es el padrino de Toñito. Y tenemos muy buena relación de toda la vida. Yo lo apoyé en su campaña cuando fue alcalde de Guadalupe y luego lo apoyé en la calle de Monterrey que le ganó Colosio. También lo estuvimos apoyando ahí hace tres años, cuatro años. Y Adrián de la Garza es un tipazo. Y me cae muy bien Adrián. O sea, me llevo muy con ella. Me llevo también con Samuel. En su momento me llevé. No nos volvimos a hablar. Sí nos mandamos de repente algún mensaje por ahí, pero no nos volvimos a hablar desde que ganó como gobernador. Con Mariana también me mensajeaba y platicábamos a toda madre. Después ya como que ahorita ya andan buscando el error, entonces no puedes mandarte mensajes por redes sociales porque pueden hackear alguna cuenta y ver ahí comentarios y para qué quieres. Pero sí se vio como que el distanciamiento. ¿Distanciamiento de nosotros? Sí, del Robert. Pues a mí me cae muy bien Samuel. Y Mariana también. No, pero te pueden caer muy bien. Y ahorita no vamos a hablar política, pero pues hay un trabajo que se tiene que reflejar. Pero yo creo que ellos, o sea, pues yo estoy dispuesto a que me inviten a una carne asada, el que quiera. Yo jalo para ir a platicar. Ahorita te van a escuchar muchos candidatos. A mí me gusta mucho hacer relaciones. Y te van a desplazar. Relaciones con personas inteligentes y con personas que son tironeros y que si ocupan un tirón de tu parte y después tú ocupas, eso es lo que forman. Es un círculo bien bonito. Es un círculo bien chingón que te juntes con gente inteligente, gente pensante y gente exitosa, que al final las relaciones son todo. Por eso yo cuando veo a los políticos que se están peleando tanto, yo digo, mejor unanse entre todos y ayuden a la gente y no se anden peleando. Yo sé que son intereses diferentes, pero no puedes estar peleando con tanta gente porque al final, ¿qué queda? Sí. ¿Qué queda? No, y es que el Poncho que está hablando ahorita, me lo pienso en aquellos años, pasaste de todo, Poncho, tantito falta recordar tu paso allá en Ciudad de México, en estos reality shows. Oye, la tigresa fue un temazo contigo. La tigresa sigue, me siguen tirando de la tigresa. Todavía te siguen relacionando con ella. Que yo tengo dinero por ella. O sea, me siguen diciendo que yo no le toqué nada. No le tocaste nada, nada. Nada, pero nada es nada. Y lo digo aquí públicamente y lo he dicho muchas veces, pero la gente sigue chingando, pero es porque, a ver, es que creo yo, vamos a chingar a Poncho. Recordemos lo que ha hecho en Ciudad. Pero sí, recordemos, pero qué, a ver qué, ¿dónde le duele? Le rascan, le rascan. ¿Dónde le duele? A ver, tiene bonita familia, yo les voy a decir una cosa a toda la gente que nos está viendo. Cuando tú eres una buena persona, te va bien. Entonces, chequen el entorno de las personas. Y ahí se van a dar cuenta, si están podridas, si son buenas personas. Cuando estás podrido, llega un momento en que te tiene que ir mal, y debes, y tienes problemas en todos los aspectos y todo. Y por eso cuando te empiezas a emproblemar mucho con gente y demás, tienes que poner atención en qué le estás regando, en qué le estás cagando en serio. Y yo no tengo broncas con nadie, no debo un peso, no pido favores, porque no me gusta de ver ni favores. Cuando se haga, cuando haga falta, si alguien necesita un favor, a ver, los escucho y todo, te hago un favor yo. Y cuando yo, es bien difícil que te pida un favor, porque favor con favor se paga. Entonces, no me gusta de ver nada. O sea, tener así compromiso con nadie de que estoy entrado con él, porque... le buscan, le rascan y no te encuentran algo. Por eso se recurre a la polémica. A la tigresa. Por eso se recurre a temas como la tigresa. ¿Y qué pasó en aquellos años? Por ejemplo, ahorita me tira a mí, este... ¿Por qué le va bien a este güey? No, pues seguramente anda haciendo cosas malas. No soy malandro, no soy... No soy... O sea, no me puedo encontrar de ninguna manera. O sea, todo lo que he trabajado y todo lo que he hecho es del medio artístico y del equilibrio que he hecho con la pastelería, con la postrería, con negocio de colchones y otras cosas que tengo ahí, pero no tiene nada que ver. Y recurren a la tigresa. Ah, le fue bien por eso. Ah, todo quiere gratis. No es que sea gratis y tú lo sabes. Sí, O sea, explíquenle a la gente cómo le podemos explicar a la gente que no es gratis. Que me buscan porque a lo mejor no hay mucha gente y les vendo, si les anuncio, la vida está hecha de vivencias. Vayan a Acción Poética y les van a hacer un descuento si van de mi parte y te ven 300 mil personas o 400 mil en una historia y ponle que les caigan unas 500 o mil. Ni es el 1%, pero es positivo para el cliente, para el negocio. Entonces hay negocios que te ofrecen. Oye, ¿cómo ves si te pongo un jardín vertical o un techito en tu casa o algo? Y les digo yo, o sea, ¿y qué onda? ¿Cuánto me cobras? No, hazme unas menciones. Seguro, cabrón, seguro. Sí, o sea, yo no ando pidiendo, ellos quieren. Sí. Entonces hay cosas que sí, que sí suceden así. Porque es el título positivo, es a la que me refiero. Y aparte, luego yo me hago amigo de los proveedores y ahí andamos haciendo business también con ellos, por ejemplo, el de policarbonato, Erick, le mando un abrazo. Y todos han crecido mucho, todos han crecido mucho, pero sí te digo que la gente, la tigresa y esto, y lo otro. O sea, ¿quieren demeritar? Pero la tigresa sí te quería. Sí me quería. La tigresa sí te quería. Pues es que la vi muy poquito. A ver, te tenía que ir, a ver, portadas, hay fotos. Me quería, me quería. ¿Te quería? Me quería que me la, que me la, que me la, que me echara y que. Que le dieras cariño. Y que, y la verdad, era una campaña de marketing. La tigresa estaba enamorada del pato, te soy sincero. Yo platicé muchas veces con él, estaba enamorada del pato y a mí me habló para darle celos al pato. O sea, esa es la verdad. Estaba bien enamorada del pato y el pato sí le daba su cariñito y si el pato, pues es que imagínate, yo tenía 26 años en esos tiempos y este, 26, 27 y el pato tenía, es 10 años más grande que yo. Y es más que tú, 37, Estaba, estaba más, estaba madurón. Más maduro. Sí, yo estaba más chavito. Sí, yo no veía ni eso del dinero. Yo. Ni comprendías por aquí Yo ni entendía y la tigresa tenía como 70. No manches. Más o menos. Más o menos. 69, 70. Es cierto. O sea, no sé, 67, algo así. sí, 67, 68. Y yo, yo quise conocerla y quise que hiciera esta campaña publicitaria con todo y que me vieran con ella. ¿Por qué? Porque era una imagen muy fuerte y no era ninguna pendeja y era una señora poderosa y que me podía ayudar a relacionarme mejor en el medio y demás. Y por eso estuvimos un rato haciendo el show este en televisión en los programas en la oreja con todo, en todos los programas. Claro, las revistas, las portadas. Y nos funcionó. Y una vez la pasé en moto. ¿Ah, sí? ¿La trepaste? En una moto, en una katana y la tigresa te cayó en la peluca. ¿Pero cómo la trepaste en una moto? Sí, pues todavía podía y se sentó y la iba dando el rol y estaba bien feliz. Y la tigresa estaba sola y necesitaba atención y necesitaba alguien que la sacara a pasear y se divertiera con ella y todo. Nada más que mucha gente se aprovechó de ella. Yo lo digo aquí en nombre de mi hermano que en paz descanse, que no le toqué ni un peso y que me pase lo que me tenga que pasar si estoy diciendo mentiras. Ni un peso. Ni un peso. Pero entonces... para dejárselos claro ya y que ya dejen de estar chingando con eso de que... O sea, aparte en ese entonces si me hubiera dado un reloj hace 20 años porque dicen que me dio un reloj, ya me lo hubiera chingado. Un reloj viejo, ya me lo hubiera... Ya, el dinero que creen que el reloj que es, Así de pulveriza el dinero. Sí, o sea, ¿cuánto costará un reloj bueno de esos de que supuestamente 50 mil dólares, un millón de pesos? Ya, hace 20 años, no mamen. O sea, un millón de pesos, ya me lo hubiera chingado. Déjame entonces le pregunto a Pato. A Pato probablemente... No puedo decir nada, porque tú estás en campaña. Hay que apoyar a los amigos. Así es cierto. Bueno, pero queda claro ese tema en la tigre. No, el Pato ha hecho buen trabajo, fíjate, y no me quiero meter en política, pero ha caminado muy bien y se ha metido ahí con la gente y todo. Él es un... ¿Lo ves como opción? Yo lo veo como opción para dividir votos muy interesante. Ya tiene muchos años haciendo ese jale. Sí, tiene mucha calle. Y lo está haciendo muy bien y conecta mucho con la gente y todo, pero... Vamos a los escándalos. No entendimos qué pasó también con esto de su vida política y su elección y va cambiando de partido y el tema ese que... Bueno, qué bueno. Intereses. ¿Cuál tema? Sistema. ¿Pero cuál, cuál, cuál? El de cambio de partidos a cada rato. Pues ya todos cambian de partidos ya porque... ¿Por qué? Por el sistema. Cambian de partidos porque quieren renovarse y quieren que las nuevas generaciones vean una historia nueva porque eso es lo que está pasando. Las nuevas generaciones quieren algo nuevo para ya no casarse con lo viejo porque creen que todo lo viejo está mal y todo estuvo mal hecho. Quieren cambiar la Biblia, quieren cambiar las escrituras, quieren cambiar todo, ya las reglas, todo, ya se está cambiando todo. Es como se le dice algo políticamente incorrecto. Hay una palabra porque vi un documental y se entiende porque había muchas cosas que hacíamos antes que estaban mal, pero no todo, que no mames. Y ya el lenguaje también que quieren cambiar eso de todos y esas cosas. De inclusivo, el lenguaje inclusivo. Sí, o sea, ¿para qué nos hacen batallar tanto? Todas, todos y todes. ¿Para qué nos hacen batallar tanto? O sea, nada más no se sientan ofendidos, vamos a platicar normal y ya. O sea, que respeten cada cabeza. Vive y deja vivir. Yo siento sinceramente que a mí no me importa si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan los perros, si te metes con changos. No me importa. O sea, yo soy feliz con mi forma de ser y con mi, o sea, yo no me meto con nadie. Si tú estás ahí besándote y todo y con madre, güey, amor es amor, esto y lo otro, y acá, si estás aventándote un faje con un perro porque hay gente que ya que se casa con sus perros, con madre, o sea, te respeto. Invítame a tu casa y hacemos un reunión familiar con tu perro, güey. O sea, no tengo pedo, pero la gente sí tiene pedo cuando ven algo diferente. Es que tú eres de otro mundo, Poncho, espérate. Refrasiemos a Benito Juárez. El derecho al respeto ajeno es la paz. Pues ya, por eso, ¿por qué juzgan tanto a las personas? ¿Por qué me juzgan tanto a mí? ¿Por qué quieren que cambie? Si yo soy feliz así, yo soy bien feliz. La neta, te voy a decir una cosa, yo trato de encontrar mi felicidad y toda la vida he estado buscándola en cosas que me gustan hacer. Entonces, haces muchas cosas, encuentras qué es lo que te gusta, entiendes un poquito de la vida porque nunca la acabas de entender hasta que te mueres y le das por ahí y entonces eres feliz. Lo que pasa es que la gente se casa con su trabajo de Godín, de estar todo el día en la oficina, está bien. Sí. pero si te casas con eso no vas a conocer todo lo que hay, todo el abanico de opciones que hay que a lo mejor te van a gustar. Por eso toda la vida tienes que estar buscando y cambiar. Por eso te conocemos así, a ver, desde hace muchos años, ¿no? El poncho de Televisa, el del conductor, el de los negocios, el de modelo, Bailarín, actor, conductor. El bailarín, actor. Es que he hecho muchas cosas, hay unas que no he hecho bien, la mayoría las hago bien, pero tienes para escribir un libro, o sea, no lo has pensado. Tomaba tígeres en un circo en Broadway, entré al circo a trabajar en un circo, boxeaba, luchaba, era luchador también. Fuiste luchador, no me acordaba de eso. ¿Te acuerdas? Claro, también. Fui luchador también de la AAA, ahí estuve un tiempo. De la lucha libre, cuéntame de la lucha libre. Es todo un arte marcial, porque esas piruetas que te dan, el cómo caes y cómo pegas, todo tiene su chiste, ¿no? Todo tiene su forma, su chiste, es un deporte muy bonito, los niños te quieren mucho cuando lo haces bien. ¿Por qué piensas que tienes tanta relación con la gente? Es un deporte popular, es un espectáculo, pero es un espectáculo, es un show, y los niños, yo ahorita lo estoy viendo con Ponchito, que está enamorado de la lucha, quiere que lo lleve, y yo... ¿Quién es su crush? Pues es que está con los de la W, de la W, de John Cena. John Cena, y lo hace así, y yo ya estoy un poquito desconectado. Pero eso no, esto es perfil italiano, Ponchito. Pero puro perfil italiano, Ponchito, esa la inventé yo hace un chingo, cabrón. Yo la inventé antes que John Cena y se la agarraban a él, pero yo la hacía así, puro perfil italiano. Claro. Oye, no, en la lucha era un arte, y cuando entrabas a la lucha y eras del medio, te daban unas madrizas, yo me acuerdo que el abismo negro me pegaba bien duro. ¿Tú cómo te llamabas? No, yo era Poncho de Nígris, Poncho de Nígris, y nalguita parada, salía con mis chorcitos, estaba bien mamado, estaba muy mamado antes, y salía y me tiraba de la tercera cuerda para afuera, con la responsabilidad de que te cachen. Y tú tienes que confiar en los luchadores. Yo les decía, no se pasen de lanzas porque... Porque vengo de la tele. Si se quitan, no, te puedes matar, te rompes todos los dientes y todo. Una vez se le quitaron a Conan por andar de ahí, de hablador. Qué cierto. Y quedó consciente y les caí unos dientes. Sinceramente, sí está bien peligroso. Tienes que tener gente que te cuide en la lucha también. Hay muchos que te quieren golpear. Y no piensas que... ¿En qué momento te preguntas a ti mismo? ¿En qué momento sí acepté? O sea, pude haber perdido todo esto. No, y boxeaba también. Acepté porque... Porque me gusta hacer... O sea, me gustan las emociones fuertes. ¿Por qué dices sí a todo entonces? ¿Le decía por el dinero? O sea, también... Yo... Yo está... A mí me encanta el dinero. O sea, sinceramente, los que dicen que el dinero no te da la felicidad tienen razón en cierta parte. Pero con el dinero te compras lo que quieras. Y si el niño está triste y le regalas... ¿Y la niña está triste? Y la niña está triste y le llevas un regalito, se pone contenta. Aunque sea un ratito, pero se pone contenta un ratito. Y con el dinero puedes viajar y puedes hacer muchas cosas. Sinceramente, yo creo que lo más importante es tener salud, tener paz interior y dinero. Aunque digan que no, y me van a criticar mucho por esto, pero niéguemelo el que diga que el dinero no es parte también de la felicidad. No se hagan pendejos. No se hagan pendejos. Díganmelo. Porque lo he estado pensando y he dicho, ¿cómo te avientas todos los viajes que haces? Con dinero. Porque un viaje bujoso cuesta caro. ¿Cómo te compras algo que pueda hacer feliz a tu hijo de Navidad? Con dinero compras los regalos. ¿Cómo te compras las cosas para tener salud? Las medicinas, ¿cómo te las compras? Con dinero te compras las medicinas. Obviamente la salud y la paz interior es más importante que todo, pero el dinero va de la mano porque van a decir, ay, pinche vato, materialista y que el dinero, pero es que la verdad, no es que la gente no lo dice. No lo dice por culos. Supongo que el amor está en la paz interior porque no me mencionaste el amor. Salud, paz interior, dinero. El amor, pues ahí está. Ahí está. El amor es la respuesta. El amor es lo que mueve al mundo. El amor es, tienes que estar en todas partes. Dios es amor, el universo, todo es amor. O sea, el amor, pues tú eres el amor. Sinceramente, o sea, yo me veo en el espejo y la competencia es conmigo, pero el amor es como que si no vives con amor, eso lo tienes que traer desde niño. Yo veo a Toñito que juega y está bien enamorado de la vida, de él, está feliz. entonces a lo que voy. Esas tres cosas y sí, la paz interior tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque si no tienes paz en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, ¿cómo eres feliz? Si llegas a tu casa y siempre tienes broncas y peleas y te hacen mal la cara y todo, ¿para qué estás ahí en la pinche cueva? Es como convivir con un cavernícola y que llegues y que te bufe. Y que llegas y sientas en la pinche. la vibra así pesada donde pasas y dices, ¡eh, eh, eh! Huevo aquí, que le cortas la línea y a ver, aquí tenemos que estar bien porque sí te quitan tu paz las personas. Y energía. Ya casi no salgo a muchos lugares así. Los aeropuertos, este... ¿Los aeropuertos? Son bien difíciles. ¿Por qué? Porque vas cansado, porque hay gente y todo y de repente... Porque ya ni te saludan ni porque quieren foto. No, saludan foto, eso está con madre. ¿Entonces? Porque pueden llegar a... ¿En familia? ¿Tú lo estás diciendo? En familia. Ah, un aeropuerto en familia. Es un pedo con tres niños y todos dicen, ¡ah, ya te entendí! Y quiero ir al baño y esto y lo otro. Y le piden fotos a Ponchita y le piden fotos a todos. Pero tienes muchachas. Tienes muchachas que sin ellas, ¿qué haríamos? La niñera. Sí, no, tienes que... Nosotros tenemos que tener... ¿Y te las llevas de viaje? Sí. ¿Y qué problema es ese? ¿Te cuesta más? Sí, cuesta, pero para eso trabajamos, para poder... O sea, obviamente están como refuerzo por si... Este es otro tema polémico también que he platicado de eso. Porque dicen, ¡ay, qué padre con muchachas! Pues que ustedes... Bueno, pues es que... Se puede. Antes no podíamos. Antes no podíamos. Entonces, ¿ahorita qué se puede? Pues hay que aprovechar porque la vida se pasa bien rápido. A ver, me voy a estar yo matando y me voy a estar pasando... Voy de vacaciones, pago las vacaciones para que se la pasen con mal mis hijos. Y yo también me la quiero pasar bien. Pero si voy de vacaciones a estar cuidando nada más a mis hijos todo el día y noche y todo, hasta que se duermen y ya descansas como pareja. ¡Ay, güey! Ya se durmieron. ¡Dúrmelos! ¡Dúrmelos tú! ¡Dúrmelos! ¡Órale, ya duérmelos! Y la chica... Ya para estar bien. Y luego a las seis de la mañana... ¡Eh! 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 O sea, realmente las vacaciones son para los niños, pero cuando llevas ayuda te pueden hacer un paro a que tengas un momentito en pareja o algo. Y como quieras te vas a estar pendiente porque si les pasa algo a los niños no te lo perdonas. Y como papá que lo digas está más tranquilo. El tema va para nosotras, para las mujeres, o sea, para tu esposa decir, a ver, no, pues así que somos más señaladas nosotras decir, es que haces tu chamba. A Marcela la dicen mucho. Ay, qué padre que tienes... Te la avientas tú. Ay, güey, a ver, contéstales tú eso porque yo no soy mujer pero yo también... es complicado. Yo me preocupo también de repente como papá te preocupas de que... Y le entras al quite muy bien porque yo te he visto. Yo le entro al quite y cañón. O sea, soy un papá muy presente y me gusta darles buena calidad de tiempo a los hijos. Lo disfrutas, pero yo me preocupo si les dejamos los niños y nosotros nos vamos y digo, puta, güey, si pasa algo pues es nuestra culpa de nadie más porque nosotros se los dejamos a alguien, a los niños y cuidamos mucho esa parte más ahorita que somos públicos y que puede haber cualquier problema cualquier que suba en algún video o algo también de los niños. Vas por los niños a la escuela cuando puedes y es un contacto así divertido. Yo me la paso todo el tiempo con los niños dándoles consejos. Fútbol, ah, sí. Muchos se molestan por mis consejos pero son consejos estoicos. El más polémico que le dice a Ponchito, ¿te acuerdas? Ah, sí, ahorita un poquito cuál de todos. Bueno, ¿cuál? Ahorita le acabo a Bruno que se tiene que poner mamadísimo. Ese lo acabo de ver. Se hizo un poquito polémica porque le dije tú tienes una genética muy chingona, tienes que aprovechar tu físico para ponerte bien mamado y ser fuerte pero ¿sabes por qué se le estoy dando el consejo? Aparte porque a mí también me lo dio mi papá y por eso mis hermanos deportistas profesionales y todo el fútbol porque es la mejor forma de darle una creencia a tus hijos para que tengan salud y se protejan ellos mismos porque si estás fuerte es difícil que te hagan bullying si estás mamado y grandote y no es tan fácil de que te moleste la gente entonces yo lo hago para que ellos se sientan y yo pitarme también el problema de que les vayan a hacer daño a mí me duele yo me preocupo por ellos y me gustaría que sean defensa personal hay que trabajarla mucho deporte mucho ejercicio comer sano y que se pongan fuertes musculosos ese mensaje está bueno pero les has dado mensajes también de autoestima de seguridad de todo de esta forma de ser porque el mundo es muy cruel y no sé si más grandes vayan a comprender lo que representan sus papás en la vida pública en Nuevo León al menos en México ya empiezan ya le estamos dando por ejemplo el hate de los pasteles Ponchito ya lo entendió y me dijo oye papá y que te está tirando le dije es normal la gente va a hablar mal de ti pero tú sabes lo que eres tienes que ser buena persona tienes que hacer las cosas bien tienes que seguir adelante no te puedes dejar derrumbar por los comentarios de las personas porque los comentarios de las personas lo que quieren esas personas hablando mal de ti tirándote hate es hundirte para que tú te rindas y digas ya no puedo con esto ya fue demasiado entonces los débiles normalmente se rinden y ahí se quedan y no sobresalen en nada yo estoy tratando de educar no sé de qué manera lo vayan a ver esto pero estoy tratando de educar a niños que sean depredadores porque yo era depredador y no era una presa entonces que salgan a la vida a simplemente no hacer daño no dañarse y no dejar que les hagan daño esas 3D siempre les digo entonces salir a la vida a competir a hacer relaciones a pasarla bien a disfrutar pero a saber defenderte que no seas una presa que no seas un pendejo que se pueden aprovechar de ti que seas depredador del mundo un depredador que te protejas que no tengas depredadores que tú seas una persona que salga a la vida a mí por ejemplo de repente me dicen oye y no te da miedo salirte a la calle así hace mucho me decían o sea con la cadena así caminando y yo pues güey nunca llegó nadie a hacérmela de pedo nunca ha llegado nadie a decirme ¿por qué? porque físicamente te ven y te ven fuerte y le piensan dos veces los que te van a saltar y le veía como una pistola es diferente pero antes y me lo decían los mismos porque yo tenía un gimnasio en la colonia Hidalgo ahí empecé a trabajar también hace un chorro yo vendía chile piquín desde chiquito casa por casa porque mi papá nos hizo bien trabajadores y nos ponía a lavar los carros y a recoger las cacas de los perros y ya se tenían que ganar todo lo que tenían los domingos nos despertaba a trabajar mi papá no había descanso y nos despertaba a las 8 de la mañana más tardar y si no nos despertábamos tiraba una tienda de agua en la cara eso sí era trabajar esos eran los tiempos de antes y nos cortaba el pelo como soldados andar en el carrito de golf por tantas horas y por una paga sabes eso esta sí era trabajo real me va a meter en pedos a mí yo no te voy yo amor y paz a todos yo lo dije yo lo dije y lo sostengo amor y paz a todos amor y paz a todos yo no me quiero meter en estos temas políticos en este momento porque sé que hay una guerra muy fuerte entre todos de las que estamos fuera tú y yo poncho sí pero yo no entiendo por qué si hacen garras se destruyen en la campaña política la guerra sucia que se le llama es un ambiente muy feo muy feo muy difícil muy complicado si hay mucho dinero de por medio pero pues la verdad es de que ¿para qué quieres tanto? o sea llega un momento en que sí ¿para qué quieres tanto? eres feliz algo que te iba a decir de que me dicen mucho es que tú y que te crees mucho no es que me crean mucho es que tengo amor propio me quiero mucho a mí me admiro me veo en el espejo desnudo y todavía me te gustas te gustas te gustas pues es que te tienes que gustar siempre viví yo por eso hago ejercicio y por eso como sano porque el momento que me deje gustar y que me vea en el espejo y que me vea me vea este mal que algo que no te gusta jodido le cambias ahí le cambias ¿por qué? porque si no te empiezas a bajonear y te deprimes entonces dices agarras una excusa y dices no bueno pero entonces soy muy bueno para esto pero el físico lo descuide por esto porque soy muy bueno para esto no 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 si eres exitoso tienes que ser bueno en todos en todo un equilibrio en el negocio en lo espiritual en lo familiar en el físico estar bien o sea tener estar bien salud mental física paz equilibrio por eso cuando ves a una persona que supuestamente es exitoso es un comentario que lo pueden llegar a tomar mal pero que está obesa no creo que sea tan exitoso en todos los aspectos puede ser rico pero exitoso tienes que estar bien físicamente bien económicamente bien en el amor bien con la familia bien en lo espiritual en lo que tú creas con quien te conectes pero es un equilibrio en tu vida o sea no puedes mostrar una cosa es tener dinero y otra cosa es ser exitoso no es lo mismo porque para mí el éxito ni la fama éxito y fama tampoco es sinónimo la fama la fama es muy efímera o sea yo porque me la he pasado reinventándome todos estos años pero la fama neta hace seis meses salí de la casa de los famosos y me amaban todos y ahorita por un pinche chismecito ya la mitad ya se ofendió y se sintió pues no me amabas hace seis meses o sea soy la misma persona la que conociste ahí madriando en la casa de los famosos nomás que ahora le digo acá y saliste y en los aeropuertos todo el mundo y ponche y ponche pasó ya pasó no de hecho ahorita cada vez pasa más rápido todo y es más difícil porque ya te vas haciendo viejo ya tengo 48 yo siento que ya siguen mis hijos y o mis sobrinos espérate tus sobrinos probablemente tus hijos tan chiquititos todavía no pero ya ya le tienes que empezar a dar una línea para ser los hombres de bien hombres y mujeres de bien que nada más se sepan defender que ayuden a las personas y que sean trabajadores ya lo demás tiempo de calidad y amor y van a ser unos chingones ¿por qué? porque van a tener la seguridad de que tenía un papá que era así 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 que los enseñó a defenderse a trabajar a ayudar a la gente y a cuidarse y ya con eso creo que son las bases porque el tiempo te lo da el amor a mí por ejemplo Ponchito me dice ya cuando empezamos empiezan a entender que te vas a morir ¿cuántos años tiene Ponchito? siete siete ya ya empieza a entender ya empieza a cuadrar en su mente tan pequeña la realidad ajá ¿no? entonces este te pregúntate ¿te vas a morir papá? ya me empiezan a hacer preguntas y no puedes decir mentiras de que no me voy a morir no, no, no entonces a mí no me gusta engañar a mis hijos porque están chiquitos les vas explicando es más los perros las mascotas el perro yo creo que aparte de ser el mejor amigo del hombre ahora yo tengo cuatro perros me enamoré de los perros lo siento mucho pero estoy ahora está en mi vida que voy cambiando y estoy enamorado de los perros porque siempre siempre he sido buena persona pero antes no tenía cómo mantener un perro y ahora cuatro vengase ahora cuatro porque les doy tiempo es que si vas a tener una mascota es para darle tiempo por favor cuidados amados queridos no, tienes que darles tiempo o sea no es de que ay voy a tener una mascota y ni la pelas y mucha gente tiene mascotas de animales en su casa y ni los pelan en rejitas y en espacios y o nada más para que cuiden y ahí les ayuntan un pedazo y están todos sarnosos y demás este ahora yo te digo que los perros creo porque se nos murió un perro de parvuvirus ya vacunado y todo y este nos dolió mucho y Ponchito lo sintió muchísimo cada que lo recordaba lloraba 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 y yo decía wow este es los perros te enseñan a vivir un duelo desde niño porque duran 14 o 15 años la vida de un perro entonces si tú tienes uno desde que naciste a los 15 años se te va a morir este y los el perro te ayuda a vivir los duelos y te va preparando para después con tus familiares y seres cercanos dicen que que a una persona se le califica de la manera en que como trata a los perros o a los animales en general a un ser animal ¿no? porque precisamente o lo violentas pues vas a cruzar esta puerta y vas a ser un violentador social ¿no? en algún momento te va mal la vida si lo tratas bien te duele pues así en tu vida con todos los aspectos yo leí hace como que será tres meses una iniciativa en el senado donde proponen que estos niños de hijos de papás famosos puedan en un futuro decirles a sus papás casi que voy a demandarlos ¿por qué me sacabas en tus historias? ¿por qué me publicabas en tus videos? porque si yo no quería si nunca me preguntaste ¿cómo me expusiste? puede ser que pase pues ya no sé lo has pensado que pase lo que tenga que pasar no lo he pensado pero que me demanden ponchito poncho del gris papá pues ahora no te voy a dejar ni madre culero no te voy a dejar ni madre ninguno les iba a dejar una propiedad a cada quien no les voy a dar ni madre si me demandan este digo nada más para tenerlo en el panorama no que pase eso te entiendo sino lo que significa fíjate que yo he sido yo fui muy criticado al principio porque yo empecé con el movimiento junto con Mariana y con Andy Benavides de los influencios aquí en Monterrey fuimos los pioneros ¿no? fui yo de los primeros ahí haciendo el reto Aurora y demás este y yo fui el que empecé a exponer a Ponchito que es con el que jugaba me divertía y él también y todo fui muy criticado en su momento y después toda la gente que me criticaba empezó a subir a sus hijos y por eso traen ahora en campaña una y por eso traen en las otras mamás a sus hijos y cada vez tienen más hijos y qué padre la familia yo fui de los primeros pero ahora lo hicieron todos porque pues es como un reality ¿no? es un lifestyle es el reality de tu vida y muestras tal cual si Isabela no le gusta tanto participar y salir en cámara no sale por eso dicen que quiero más a Ponchito y a Toñito porque Isabela no le gusta salir y yo les digo la respeto a ella no le gusta no le estoy molestando a Ivana también le gusta normalmente si creces en una casa donde tus papás fueron cantantes o actores o lo que sea pues más o menos te va a gustar un poco eso pero si les gusta otra cosa adelante y ahora si en un futuro ellos dicen no mi papá me expuso y yo sé que pues adelante o sea también se vale a lo mejor la cagamos por eso te digo que cagándola se aprende no creo que se les destruya la vida porque al final si la reflexión en el fondo es esa más allá de la demanda es la reflexión de que que es lo que pasa en sus vidas sus pequeñas vidas bien respetables y bien independientes pues es que Ponchito por ejemplo ahorita me dice oye papá en la escuela me preguntan por ti y me piden fotos y todo a mí o sea Ponchito ya es famoso este y él no lo pide pero a él le gusta mucho a él le gusta mucho no pues ya o sea pero no me no me pidió que quería ser famoso pero normalmente los hijos de personas famosas pues se hacen famosos pues porque la gente sabe que es hijo de tal pero en este caso pues sí si Poncho Ponchito tuvo mucha exposición y siempre anda conmigo en todas partes y siempre lo subimos le gusta ya le gusta no a él ya quiere tener redes sociales pero pues no pueden hombre ahorita no puede ver nada porque pues hay muchos chismes en torno de la familia y ya le tenemos bloqueado el YouTube porque ya le empieza a picar y ya sabe leer y escribir entonces ya busca ya busca su papá y entonces hay mucho chismes y todo lo que viene ahí no protege y hay muchas cosas porque pues he estado metido en chismes fuertes que realmente el más grave que te ha dolido el más grave que me ha dolido mucho y que dije wow cómo es capaz de que pasen estas cosas es de que salieron los papás de un transexual en Televisa Monterrey que muy mal no sé cómo llamarles a los periodistas o al canal o al noticiero o al productor del noticiero un pendejo sin tener pruebas de sacar una nota así estaban los dos papás en su casa diciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!